Hola, mi nombre es Adolfo Sepúlveda, soy de Chile y actualmente estoy haciendo mi doctorado en biofotónica. En este video les hablaré sobre mi proyecto de investigación y cómo ustedes podrían aportar a él a través de una práctica de verano. Como contexto, mi proyecto de investigación forma parte de la iniciativa SentinelNAR y tiene por objetivo principal desarrollar un material que sea sensible a la luz, el cual permita controlar y manipular microfluidos al interior de dispositivos de tipo Lab on a Chip y Organ on a Chip utilizando la luz como único medio de activación. Para ello, he propuesto la fabricación de un material híbrido que combina las propiedades ópticas de las nanopartículas plasmónicas y las propiedades de cambio de volumen de los hidrogeles termosensibles. La síntesis de este material híbrido se basa en el método de polimerización sembrada, donde, en mi caso particular, nanopartículas esféricas de oro son recubiertas con una capa del hidrogel termosensible NIPAM. Como ejemplo, aquí les muestro algunas imágenes de microscopía de transmisión electrónica para que vean cómo lucen estas nanopartículas de tipo núcleo caparazón. En cuanto al proyecto de práctica, este tiene por objetivo, primero, sintetizar una membrana autoportante con las nanopartículas híbridas, utilizando la técnica del Langway Blotgett, donde el autoensamblado de moléculas o nanopartículas se genera en una interfaz líquido-gaseoso. Luego, caracterizar la membrana en términos de su morfología y su capacidad de contracción al excitar las nanopartículas de oro. Y finalmente, integrar esta membrana en un dispositivo de microfluidos como prueba de concepto. Si vous voulez travailler avec moi cet été, vous n'avez pas besoin de parler l'espagnol. On peut le faire en français ou en anglais. Alors, si vous avez des questions, ou bien vous aimeriez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada